3 al compado de mis aranas miren lo que son las cosas siendo de conciencia sana al cantarte en esta cruza canto a dos veracruzanas que son las damas muy hermosas al cantarte te diré oiga bien lo que les digo y no te repetiré solo mi Dios es testigo cuando estemos en internet nos van a ver Estados Unidos siempre lo que digo es cierto al cantar le digo ahorita al cantarte en pecho abierto temprano y de mañanita las mujeres en este puerto siempre han sido muy bonitas siempre decimos mis pedes hoy que vengo de llegada en la tierra y en la arena canto a gente preparada estoy viendo a la morena lo trae un poco a trozar a la de la camarita canto yo no me lleven la contraria así lo escucha mi Dios con una voz no falsaria cuando a Washington llegó ya se hizo millonaria quiero que te des bien cuenta para el proverso hay muy vino el momento se presenta este ha sido mi destino mi paisana vino contenta porque esos viejos no vino por otra y por otra vez te hago la aclaración que no te repetiré en tan bonita región hoy internet cantaré orgullo de la nación ¡Bravo!